Pura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Que es la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo amara la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo, amara la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los veranos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la bobina guerrillera Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los veranos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la bobina guerrillera Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo, amara la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh Macarena! ¡Ay! Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo, amara la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, Patarena! Patarena sueña con el corte y se compra los modelos más modernos ¿Te gustaría vivir en Nueva York? ¿Te gustaría vivir en Nueva York? ¡Ay! Patarena sueña con el corte y se compra los modelos más modernos ¿Te gustaría vivir en Nueva York? ¡Eh, Patarena! Patarena sueña con el corte y se compra los modelos más modernos ¿Te gustaría vivir en Nueva York? ¡Gracias! ¡Gracias!